En un mundo altamente competitivo y globalizado, su empresa necesita incorporar nuevas soluciones de conectividad y tecnologías de la información que potencien la productividad, eficiencia y robustez de su negocio. Digicel es una compañía global con presencia en 33 países en el Caribe y Centroamérica, ofreciendo conectividad y servicios IT a más de 40.000 negocios y 2.000 grandes corporaciones. Digicel El Salvador aporta innovación y eficiencia tecnológica, con honestidad y transparencia. Para ello disponemos de la red 4G más avanzada, con mayor cobertura del país, una innovadora red de fibra óptica y microondas con cobertura nacional. Un data center en San Salvador, diseñado con los estándares Tier 3, equipado con los sistemas de última generación, ofreciendo los beneficios de nuestras alianzas globales con las empresas líderes Cisco, Avaya, HP, Dell, Microsoft, Rukus y otras. Hoy contamos con más de 1.500 empresas en El Salvador, ofreciéndoles nuestro portafolio completo de soluciones. Internet, circuitos de datos, SIP Trunk, Hosted PBX, servicios cloud, Wi-Fi, 4Wall, la tecnología más avanzada garantiza el éxito de su negocio.